John 24 7 Hoy de nuevo ha jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo se equivocó mi corazón Armonía 10 Cover on the beat Fuego Hoy de nuevo ha jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo se equivocó mi corazón Yo no sé por qué siempre me queja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, por qué será Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, por qué será Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Fuimos otra vez Yeah Uno, dos Uno, dos Sube, 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 sube Hoy de nuevo ha jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo se equivocó mi corazón Yo no sé por qué siempre me queja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, por qué será Ay, por qué será Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, por qué será Cuando voy a enamorarme siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Uno Armonía 10 Yami 4-7 Y no sé por qué hay personas que no tenemos suerte en el amor Jaja Vívela y gózala Yami 4-7 Armonía 10 Armonía 10 Armonía 10 Armonía 10 Armonía 10 Armonía 10